Yo, 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 you did a girl going back to Barcelona, you're gonna own her. Bueno, pues aquí estoy la idiota de Nathalie, intentando desearte todo lo mejor. La verdad, que la próxima etapa sea divertida, que lo pasas bien, y evidentemente te echaremos muchísimo de menos por aquí. Ya sabes, aquí estaremos para risas cuando quieras, para ser aquí de payasos como siempre. Esas cosas no cambian y esperemos que tú también no cambies nunca y sigues siendo la chica maravillosa que eres. Así que mucha, mucha suerte y espero verte pronto. ¿Vale? Un beso. Chao.